Bueno, vamos a comenzar. A nombre de Pólvora Editorial les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la clase magistral que dictará un test claro sobre el límite de IJF Real. Quiero agradecer al Archivo Nacional por la amabilidad de facilitar este espacio y al Doctorado de Filosofía, Nociones Estéticas y Teorías del Arte de la Universidad de Chile. Especialmente a Miguel Ruiz Stull, quien colaboró para que esta instancia sea posible. Así también quisiera saludar a alguien que no se encuentra acá, que es el doctor de este libro, Javier Pávez. Probablemente Javier va a estar mirando por internet. Él estuvo a cargo de la traducción y, bueno, al equipo de Pólvora, a Víctor Sandaña, a Camila González, a Gustavo Sánchez y a Miguel Morales. Les comento muy brevemente la historia de esta publicación en castellano. Siguiente a ti, como totalmente todos ustedes saben, fue publicada originalmente en los Estados Unidos por la Northwestern University Press en 1988, luego publicada en 1990 por Galileo. Esta primera edición en castellano corresponde a una réplica exacta del libro que fue publicado una primera vez en los Estados Unidos. Ustedes saben que este libro recoge un largo debate entre Derrida y John Searle, compuesto por dos ensayos, principalmente, que constituyen los dos desarrollos más explícitos y directos que Jack Derrida hace sobre la teoría angloamericana de los actos de habla. Voy a seguir comentando el libro y paso un poco a presentar a Andrés. Bueno, Andrés Claro es autor de dos libros de largo aliento, Las Basijas Quebradas, cuatro variaciones sobre la tarea del traductor, publicado en 2012, y La Inquisición y la Cábala, un capítulo de la diferencia entre antología y exilio, publicado por primera vez en 1996 y con una segunda edición en 2009. Así como una trilogía, que fue publicada por bastantes ediciones, sobre poética, teoría de lenguaje y cultura. Estos libros son La Creación, publicado en 2014, Imágenes de Mundo, el 2016, y Tiempo sin Fin, el 2018. Además de haber participado en varias colecciones de poemas y traducciones literarias de diversas lenguas. Andrés, licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de Chile, realizó estudios de pulgrado en Filosofía y Literatura en el École de Alto Estudios, en Ciencias Sociales, en París, donde hizo su tesis bajo la dirección de Derrida. Además, es doctor en Literatura en la Universidad de Oxford y divide su tiempo entre París y Santiago, combinando escritura, investigación y docencia. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Enseñó en el Doctorado en Filosofía, Convención en Estética y Doría del Arte de la Universidad de Chile. Entonces, la metodología que vamos a seguir es que Andrés va a exponer. Una vez que él termine, vamos a iniciar con preguntas. ¿Bien? Para que dejemos las preguntas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, primero. Muchas gracias por estar aquí. Agradezco a Pólvora Editorial y especialmente a Lucas Sánchez por invitarme a presentar este libro, Limited Inc. de Jack de Avedad, muy aceptadamente traducido por Javier Pavés, así que le mando saludos si está viendo, y editado por Pólvora. Sobre todo por invitarme a presentarlo, porque fue idea de ellos, bajo esta modalidad tan poco habitual, de una conferencia sobre el libro no más simple de representación. Conferencia donde voy a tratar de mantenerme, después de mirar las caras aquí no sé si fue una buena opción, pero voy a tratar de mantenerme en ese delicado equilibrio que pensé iba a ser necesario entre presentar el libro para aquellos que no lo conocen, de una parte o no están versados en las posiciones teóricas de los actos de habla y de la gramatología de la reviviana que confluyen aquí, y hacer algunas decisiones adicionales sobre los desafíos filosóficos mayores que contiene el libro para aquellos que sí lo conocen, sea que han leído la versión francesa o la versión inglesa, o más antiguamente están versados en el legado de la gramatología de la reviviana y de la teoría de los actos de habla de Austin y CERN. Pues es precisamente bajo este límite o este marco que impone la confrontación entre los speech acts y la gramatología, tal como lo consigne el título de esas hojas de ruta que tienen entre manos, digo, es en esos límites que voy a hacer las consideraciones que siguen, incorporando solamente los textos de Austin, de Derrida y de CERN, que se reúnen en este libro o están directamente involucrados en el debate, en los encuentros y desencuentros que propone esta obra. Esta obra, que en todo caso ustedes sabrán, es una obra circunstancial, que nace casi accidentalmente de este debate. Sin límite el link, entonces, constituye en efecto una obra circunstancial, nacida de un célebre y por momentos violento debate entre Jack Derrida y John CERN, en el contexto de la academia norteamericana, constituye una arena donde se confrontan las perspectivas propias de estas dos grandes renovaciones de la filosofía del lenguaje de posguerra, como lo son la teoría de los actos de habla o speech acts, dentro de la tradición de la filosofía analítica de una parte, y lo que se puede llamar la gramatología o la lógica de la diferencia, dentro de lo que también suele llamarse la filosofía postestructuralista continental. Una pugna que revela, me parece, acuerdos decisivos de orden metodológico, partiendo por el rendimiento sistémico que lo otorgan a lo marginal. Desacuerdos de orden programático, centrados en una confrontación entre el privilegio del habla o el privilegio de la escritura a la hora de constituir una matriz desde el cual construir una filosofía del lenguaje. También de orden semántico, con hitos importantes en el poder y los límites que tiene la intencionalidad y la saturación del contexto a la hora de definir la significación de los sistemas de signos, y muy particularmente del lenguaje. Y por último, desacuerdos de orden estético epistemológico, con una discusión decisiva sobre el estatuto que tiene la ficción y su relación al lenguaje ordinario, así como más ampliamente a la experiencia y a la representación en general. Ahora bien, antes de entrar en materia propiamente tal, voy a partir por algunas consideraciones preliminares que en realidad estaban pensadas para un público algo más lejos, porque estoy viendo aquí muchas caras conocidas, algunas personas que sin duda son familiares con la obra. Había pensado partir por algunas consideraciones preliminares y las voy a hacer de todas maneras, y dentro de ellas partir por lo más pedestre, es decir, por esta pugna explícita, humana, demasiado humana por momentos, que da pie a los textos que reúne este libro, de los cuales voy a marcar tan solo los momentos fundamentales, digamos, que deciden los textos que se reúnen aquí. Así, en primer lugar, en 1977 aparece el primer número de la revista Glyph, donde se encuentra la versión inglesa del ensayo Firma, Acontecimiento, Contexto, de Jacques Derrida, donde realiza una lectura crítica por momentos deconstructiva de la teoría de los actos de habla y del modo de proceder de John Austin Sirle en cómo hacer cosas con palabras, how to do things with words. En segundo lugar, John Sirle, que es un discípulo directo de Austin y que da precisamente el título Speech Acts a su primera obra conocida, escribe un airado artículo de respuesta Derrida, que se llama Reiterating the Differences, a Reply to Derrida, reiterando las diferencias, una respuesta Derrida, en el cual se publica en el número siguiente de esta misma revista Glyph, y en un tono, por momentos, lo que los ingleses llamarían patronizing, es decir, subestimando completamente las capacidades del interlocutor que tiene al frente, acusa Derrida de no haber sabido leer y de no haber entendido nada de nada de los conceptos y los análisis más básicos en la obra de Austin. En tercer lugar, Derrida, por su parte, reacciona escribiendo un larguísimo y detallado ensayo de respuesta que se llama Limited Inc. ABC, que es el ensayo más largo que está dentro de este libro y que da, de alguna manera, el título al libro, un título adorado, Limited Inc. Y es un ensayo donde hace ver que es en realidad Sirle el que ha malinterpretado groseramente, eso por lo menos la opinión de Derrida, y no ha malinterpretado solamente a quien decide su adversario de esta pugna, es decir, a Derrida, sino que ha, según Derrida, malinterpretado incluso a quien declara ser su maestro, es decir, a Austin. Austin, cuya teoría de los actos de habla a Clara Derrida le parecen muy necesarias y fecundas, y aclara que sólo ha intentado corregirse estos aspectos para hacer que sus alcances sean más extendidos. Finalmente, y en cuarto lugar, y es el último texto que incluye este libro, una década más tarde, cuando Gerard Ruff, el editor de este libro en inglés, decide publicar los ensayos reunidos, ocurre ahí que le manda, un poco a modo de amorado al diablo, porque Sirle se niega que se publique su artículo y entonces se publica un resumen solamente en el libro, le manda, a la realidad, una serie de preguntas bastante incisivas, un poco a modo de amorado al diablo, dado que no se le está dando la palabra ser, y Derrida contesta de una manera particularmente clara, en un mundo en texto, para entenderles, porque es un texto muy explícito, que no trabaja muchos niveles de discurso al mismo tiempo, y le responde esta pregunta a modo de una epístola directa, y eso es lo que está en el posfacio del libro bajo el título de Hacia una ética de la discusión. Ahora bien, esta validísima reconstrucción decena de los textos que contiene Limited Inc. hace ver que ya antes de la confrontación teórico-conceptual, a la cual me voy a dedicar, en gran parte de lo que sigue, entre la teoría de los actos de habla y la gramatología deconstructiva, hay al menos dos direcciones preliminares en las que uno podría haber pensado o este libro invita a pensar, como lo son la violencia y la traducción que se dan en el ámbito académico, incluido el modo en que ambas se relacionan con el estatuto privilegiado que tiene hoy el inglés como lengua de comunicación internacional. Con más tiempo, y quizás en otra instancia me habría gustado recorrer en detalle esto, pero ahora son unas indicaciones antes de entrar en materia propiedad de tal. En efecto, me parece que una primera dirección preliminar que habría valido la pena explorar en esta pugna concierne a las convenciones que rigen el debate académico e internacional, incluida la violencia que puede alcanzar, pues se debe insistir en que contra lo que podría pensar un lector desprevenido, en este debate hubo descalificación y violencia de ambas partes. No solo la inicial, perrante, ingenua y torpe de CERN, sino también la lúdica, provocadora y ridiculizante de Derrida. Antes de entrar en los desacuerdos teóricos explícitos entonces, valdría la pena analizar la sintomatología de sus respectivos estilos de violencia discursiva, los modos de argumentar, discutir y polemizar que ponen en escena, los cuales son extremadamente distintos, lo que revelaría algo de las convenciones y reglas subyacentes a las instituciones académicas, incluso a lo que hoy se llama, con pompa y equívoco, investigación humanista, con todas las diferencias de poder que articula, donde puede que la fuerza que simule ser más débil en realidad ejerza el poder más efectivo. Digo esto porque, como les adelantaba, si los ataques de CERN, que está instalado en Cáceres, en la lengua propia, son frontales, subestimando las capacidades de Derrida, los de este último son mucho más oblicuos, dependen en gran medida de su capacidad de generar un doble registro de discurso, el cual no resulta ni menos violento ni menos efectivo a la hora de romper la posibilidad de entendimiento. Me refiero especialmente al artículo más grueso que da el título al libro Limited Inc. ABC, y particularmente a las primeras secciones de ese artículo, donde Derrida pone los desacuerdos con CERN, a quien llama CERN, S-A-R-L, en un acrónimo francés, y pone sus desacuerdos en un doble registro de discurso de manera bastante evidente. De una parte, en un registro conceptual, por lo tanto evidente, porque es conocido por el libro de Derrida, en un registro conceptual, que es propio del argumento racional clásico, mediante el cual responde explícitamente una a una las objeciones que le hace CERN, rebatiendo sus argumentos y mostrando lo que considera son falsificaciones de su pensamiento. Pero de otra parte, sin embargo, ya antes de ello, Derrida pone en escena su desacuerdo en un registro performativo, mediante un estilo discursivo difícil y sobredeterminado, cuando digo sobredeterminado es incluso en términos Derrida, que desafía el control intencional y contextual de la significación, diluyendo las fronteras entre lo serio y lo no serio, entre lo literal y lo figurado, entre lo ficticio y lo no ficticio, lo citacional y lo no citacional, la enunciación y la mención, es decir, y esto se ve particularmente en las primeras secciones de Limited Inc., resistiendo por adelantado a las categorías que pretende imponerle al discurso en general la teoría de los actos de habla y poniendo a prueba su traducción del inglés propiamente tal. Como lo resume Derrida mismo más tarde, en el posfase del libro, y eso es lo que tiene como cita número 3, ahí en las hojitas que tienen en la mano, dice Derrida, todo ocurre como si le pidiera también, además a Serl, trate pues de interpretar este texto con sus categorías y deseos así como para el lector que lo disfruta. Ya ese mencionado acrónimo del que les hablaba antes, esta manera de llamar a Serl Sarl, S-A-R-L, que da su traducción perfecta al inglés como Limited Inc., título a la obra, es un detalle significativo de este doble discurso a la hora de manifestar su desacuerdo, incluida la violencia que es capaz de provocar. En principio, en ese registro conceptual que es el que Derrida enfatiza explícitamente, él dice que ha usado este acrónimo Sarl, que es homófono, con Serl, en francés Sarl, es prácticamente homófono, que significa, traducido más o menos Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada, en el I-Limited Inc., dice que ha usado este acrónimo para referirse a las posiciones de Serl, pues, quiere hacer notar la autoría colectiva y, de alguna manera, la responsabilidad limitada del artículo que le opone Serl. Porque Serl, cuando parte su artículo, toma una serie de precauciones y hace unos agradecimientos a una serie de personas, de otros filósofos y otros pensadores que lo habían ayudado a perfeccionar su crítica de realidad porque dice, además, no me interesa tanto esta persona, pero, en realidad, otra gente me ayudó para darme cuenta de estas consideraciones que estoy diciendo. Entonces, de alguna manera, se dice, aquí hay una Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada que es la DACA, que ataca, ataca. Y eso es lo que digo, traducido al I-Limited Inc., pero luego, de manera más lúdica y apenas menos oculta, se tiene, por supuesto, el hecho de que este francés sabe que es homónimo de Serl y que significa Sociedad Limitada de Responsabilidad Anónima de Responsabilidad Limitada, constituye una provocación evidente que surge justamente en su traducción como I-Limited Inc., con armónicos que hacen razonar no solamente las limitaciones intelectuales del ataque que se le está haciendo, sino también la capitalización de la tradición de la teoría de los actos de habla de la cual acusa Derrida a ser, que le dice, este señor se cree que es el único que puede hablar algo así como de un padre docente. Bueno, esta traducción al inglés, como sal, digamos, de South como I-Limited Inc., toca una segunda dirección que les decía preliminar que había valido la pena explorar, la cual conciende precisamente al estatuto de la traducción y retraducción que impone este debate entre Austin y Serl, condicionado desde ya por el privilegio que tiene el inglés como rasero de facto en la arena académica y cultural e internacional, privilegio que guarda por lo demás un vínculo decisivo con la propuesta epistemológica de la teoría de los actos de habla. Pues si la teoría de los speech act de Austin Serl pretende recubrir el ámbito de la filosofía del lenguaje, toma con relativa inocencia la particularidad de la lengua inglesa como modelo del lenguaje en general, dando los resultados que tiene el estudio de los actos de habla en una lengua, en su lengua, una pretensión de validez universal, equivalente a la que regía las proposiciones de la antigua lógica formal. Manera de reconocer que se está en las antiguas del tratamiento y ejercicio traductivo que recorre de comienzo a fin el legado de Riviano, donde la traducción se perfila como una tarea es imposible e irrenunciable de contrato y traición, si ustedes quieren, decisiva a la hora de complicar y construir las relaciones entre lo que se sigue llamando lo extranjero y lo propio. En efecto, de una parte, ya la concepción estructural, diferencial de la lengua que se toma, que toma el postestructuralismo del estructuralismo hace de la traducción una quimera, porque si el sentido surge de la diferencia entre los signos, para producir el mismo sentido tendría que trasladar toda la estructura de una lengua a la otra lengua, algo así como la la tautología o la paradoja de Borg. Eso es lo que haría la traducción imposible con todas las diferencias de percepción, de pensamiento y de historicidad al que dan pie las distintas lenguas. Pero luego, al desplazarse, o al desplazar la tensión desde el fracaso en el paso a lo que pasa justamente en este fracaso de pasar un sentido intacto, se reconoce también la serie de efectos de significación que tiene el injertar o trasladar las formas productivas de sentido de una lengua y injertarlas en otra lengua, lo que tiene, por supuesto, un efecto multiplicador que es el que se rescata de manera celebratoria en la traducción. Y es con este efecto multiplicador, o al menos con este ánimo productivo, segundo, con el que me gustaría revisar, ya entrando en materia de lo que sigue, cuatro confrontaciones a las que se puede prestar atención a saber las confrontaciones de orden metodológico respecto al estatuto de lo marginal, de orden programático, en segundo lugar, respecto al privilegio de la economía del aula o de la escritura, de orden semántico respecto al estatuto de la intencionalidad y del contexto como límite de la significación y de orden estético metafísico respecto, fundamentalmente, al estatuto de la ficción. Bueno, ahora sí que voy a entrar en materia tras estas aclaraciones preliminares que cuentan un poco la teleserie en el cual surgen estos problemas filosóficos que son las que nos pereza prestarles atención a continuación. Cuarto, entonces, por lo que tienen ahí en la página 3 de la hoja de ruta que les dejé, lo que tienen encabezando la página 3 es decir, por la confrontación metodológica sobre el rendimiento sistémico de lo marginal de esa articulación de la normatividad de las oposiciones jerárquicas. Hay varios puestos acá adelante vacíos y hojas en el invierno. Pues, el desacuerdo productivo más básico entre la deconstrucción terribiana y la teoría de los speech acts de Austin Cell es de orden metodológico y se verifica en el valor que asignan y la utilización respectiva que hacen de lo que aparece como marginal en el funcionamiento de un sistema en general. En este caso en el funcionamiento del lenguaje y la significación. Pues, si para los primeros es decir, para los speech acts lo marginal es considerado como un ámbito parasitario en dependencia lógica de lo que se considera medular y puede como tal ser optiado. Para el segundo es decir, para la gramatología la atención a lo marginal aparece como un momento metodológico fundamental a la hora de conceptualizar. En tanto, estas aparentes excepciones lejos de toda dependencia son parte integrante cuando no protagónica de lo que define el funcionamiento del sistema. Su exclusión se acusa por lo demás sería solidaria entre tantas exclusiones de lo marginal con armónicos más amplios. Se puede partir recordando aquí que si la filosofía analítica había hecho de la explicación parcial una tarea arquetable alzándose a menudo contra el afán sistemático de la filosofía especulativa tradicional continental la renovación de la filosofía analítica en los speech acts no es la excepción y es lo que le permite de alguna manera excluir lo que define como marginal y centrarse en una parte del problema. Así ya Austin en Cómo hacer cosas con palabras autodestation excluye por ejemplo lo no serio frente a lo serio la ficción frente a la no ficción y no menos decisivo excluye lo que llama los fracasos performativos los infelicitis frente a los éxitos performativos. Una posibilidad de fracaso que como otras instancias que el reconoce existen considera marginales y por lo tanto no necesarias de interrogar como partes de la ley que genera el sistema sino que son excluidas bajo la rúbrica de lo parasitario de una dependencia de lo central que no habría problema en dejar de lado para establecer la axiomática que dirige el sistema. En cuanto a CERN a su vez es más explícito y lajante dice que la posibilidad de excluir lo marginal a la hora de sistematizar la teoría de los actos de habla una posibilidad estrictamente metodológica advierte que no tiene ningún armónico de otro tipo ni ideológico ni político etcétera. Esta posibilidad dice CERN estaría asegurada por lo que sería la dependencia lógica de lo parasitario frente a lo central a lo medular. Así ya en Speech Acts antes del debate que me vea este libro del año 69 al tratar del caso paradigmático de la promesa para los actos de habla ejemplifica del siguiente mundo dice es lo que tiene en la cita 11 y en la página 3 de habla dice ignoro las promesas marginales externas o defectuosas esta aproximación tiene la consecuencia de que se pueden producir contraejemplos de usos ordinarios de la palabra promesa que no calzan en este análisis su existencia su existencia no refuta el análisis más bien requiere una explicación de por qué se alejan del paradigma de la ley en síntesis voy a tratar solo un caso simple e idealizado este método de construir modelos idealizados es análogo al tipo de construcción de teorías de la mayoría de las ciencias sin abstracción e idealización no hay una sistematización el método de sistematización por idealización que excluye lo marginal es visto por ser como garantía de cientificidad es decir como instancia que pone a la filosofía a la altura metodológica de las ciencias naturales de allí que en su respuesta a la realidad propia mental que es varios años más tarde comienza denunciando que la realidad no ha comprendido en lo más mínimo el estatuto metodológico que tiene la exclusión de las formas parasitarias en Austin el cual es puramente estratégico posiblemente transitorio y sin consecuencias epistemológicas o metafísicas mucho menos dice ser con consecuencias culturales más amplias así que cabe el mismo ser cita 12 dice Austin vio correctamente que era necesario mantener en suspenso un conjunto de asuntos acerca del discurso parasitario hasta que uno haya contestado un conjunto de preguntas lógicamente precedentes del discurso serio en realidad sin embargo para quien la atención a lo marginal y a lo excluido a lo reprimido hace precisamente sistema en su filosofía y quien padeció por lo demás tempranamente solidaridad entre la exclusión epistemológica y la exclusión sociopolítica hace ver que este tratamiento de lo parasitario en los speech acts excluye lo que define y lo que es intrínseco al funcionamiento del sistema que se pretende estudiar que excluye lo que lejos de tener una dependencia lógica constituye la condición de posibilidad misma de que opere el sistema de significación del lenguaje en principio de manera amplia al resumir su propia preocupación metodológica de realidad replica directamente a las pretensiones de ser de este modo cita 13 dice como ya se ha repetido en mi lectura yo no me concentro solamente ni en principio sobre los puntos aparentemente más importantes centrales cruciales más bien desconcentro y lo secundario lo excéntrico lo lateral lo marginal lo parasitario lo borderline son importantes para mí y me aportan mucho como placer entre otras cosas en cuanto al funcionamiento general del sistema textual y si alguien nos hubiera un centro en este debate ya lo habríamos alcanzado con esta diferencia en el estilo de las lecturas pero esto es más que una diferencia de estilo que esta actitud eh diversa ante lo que se considera marginal constituya más que una diferencia de estilo de lectura y de escritura se debe aquí como cualquier estilo o subversión filosófica es decir, cualquier metodología en obra como todo aquello que suele a menudo ser considerado como el proceder formal de un autor o de una disciplina define las condiciones de posibilidad de las representaciones que nos quedan bien teniendo por añadura implicancias epistemológicas y metafísicas que pueden ser más o menos evidentes en este sentido en un horizonte epistemológico Derrida hará ver que si se quiere hacer justicia al asunto que se piensa lo calificado de marginal no podría ser excluido ni siquiera puesto entre paréntesis a modo de una estrategia metodológica transitoria pues lejos dependeron un estatuto de dependencia lógica de lo supuestamente central ilusión dirá Derrida que proviene de una conceptualidad binaria que hace depender jerárquicamente un término de la normatividad que tendría otro en este caso lo central determina el funcionamiento del sistema como tal ya al reconsiderar la exclusión de lo no serio en la instancia privilegiada de la promesa por ejemplo Derrida observa cita 14 los casos estándar de promesas o de declaraciones no se producirían como tal con sus efectos normales si no fueran desde su formación parasitados asediados por la posibilidad de ser repetidos de todo tipo de manera por ejemplo podemos aprender a hacer promesas que no son verdaderas promesas de allí que paradojalmente contra las intenciones declaradas de ser esta exclusión en vistas a la idealización anularía la posibilidad de cientificidad que pretende la teoría de ser Derrida concluye algo más provocadoramente cita 15 la necesidad asumida para una teoría clásica de someterse a la normatividad a la jerarquía que pretende analizar priva a dicha teoría de aquello mismo que pretende para sí la seriedad la cientificidad la verdad el valor filosófico etc. debido a que el speech act modelo de la teoría actual de los speech acts afirma ser serio está normado por una parte de su objeto y por tanto no puede ser neutro no es científico y no puede ser tomado en serio el gran problema que se trata de diagnosticar aquí es decir un ámbito sintomático en que la teoría de los speech act se sometería a la metodología o sorpresivamente se sometería a la teoría tradicional que pretende dejar atrás estaría la adopción adopción desde hace un rato de una conceptualidad binaria y jerárquica haciendo depender un término del otro desde ya lo parasitario de lo central cuando su misión era analizar justamente la relación misma que tiene por ejemplo la promesa a lo no serio con lo serio ante que la convicción de una prioridad lógica de lo central sobre lo marginal Derrida objetará que esta determinación de los valores positivos es dogmática y responde a prejuicios metafísicos que han dominado largamente la tradición filosófica los cuales se endurecerían en CERN mucho más allá de la presencia que tienen en Austin mismo Derrida hace a menudo esa estrategia de separar al maestro del discípulo así en principio lo que constituye otra manera de cuestionar las distinciones forma fondo Derrida declara lo siguiente cita 16 no creo en la distinción perdón no creo en la distinción entre decisión estratégica es decir metodológica y presuposición metafísica toda demarcación estratégica o más clásicamente todo orden metodológico del discurso comporta una decisión más o menos explícita en cuanto a la metafísica luego a la hora de precisar los lugares donde la metafísica tradicional se impondría en la teoría de los saltos de habla cierra el foco en al menos dos en primer lugar que lo tienen en la cita 17 dice la axiológica jerarquizante las distinciones ético-ontológicas que no se contentan con oponer valores alrededor de un límite ideal e incontrable sino que subordinan el uno al otro estos valores y en segundo lugar cita siguiente la estrategia de remontarse estratégicamente idealmente a un origen una prioridad simple intacta normal pura propia es decir lo central nuclear para luego pensar la derivación la complicación la degradación del accidente etcétera este no es un gesto metafísico entre otros es la exigencia metafísica más continua la más profunda y la más potente bueno si esta exclusión de lo que se considera marginal al interior de un dualismo conceptual no sería simplemente metodológica transitoria entonces si sería epistemológicamente fundante y metafísicamente estructural más que invertir estratégicamente la jerarquía conceptual es decir ponerlo excluido arriba se trataría de reconocer la interdependencia entre estos conceptos que impide toda fundamentación unilateral simple en principio puede que en un momento determinado resulte fructífero como estrategia hacer el privilegio inverso de lo marginado por la tradición estrategia en la cual algunos de los grandes críticos o psicólogos de la modernidad piensen en el tratamiento de la genealogía de Nietzsche piensen en el rescate de lo reprimido de Freud etcétera entre los grandes críticos de la modernidad del epistemio moderno en todas estas estrategias mostraron los alcances que pueden tener rescatar lo reprimido y ponerlo en centro es decir mostrar justamente las razones significativas por las cuales lo reprimido no había sido puesto en los márgenes y había sido dejado ahí pero en último término les decía lejos de contentarse con invertir la supuesta prioridad lógica de los standards sobre los standards se trata de tomar estas estructuras conceptuales binarias y junto con reconocer que son en cierta medida inmortales en tanto todo concepto se constituye justamente por una diferencia con otro se trata justamente de pensar el lugar donde se articula es decir el lugar de la diferencia como tal es al menos lo que intenta hacer de manera masiva la filosofía guerriliana poniendo atención a una serie de ámbitos de generación conceptual nombrados como diferencia fármaco imen suplemento etcétera todos los cuales van a presentar una analogía funcional todos estos conceptos es decir algunos de ustedes no querrían todos van a presentar una analogía funcional en la medida en que presentan una iterabilidad una repetición si ustedes quieren y un desplazamiento irreductible pero estos conceptos cada uno de ellos o los términos dependen o surgen cada uno de una lectura de revierta específica en fin se trata de todos conceptos que muestran una dependencia del modelo y las actuaciones de lo que va a llamar eventualmente la marca la huella o más pomposamente la archa escritura con lo que me desplazo ya a lo que tienen como a partir de la página 4 abajo como un segundo ámbito de desacuerdo es decir la confrontación programática sobre el privilegio de las economías del habla o de la escritura como matriz de la filosofía del lenguaje pues a la hora de situarse en un segundo ámbito de desacuerdo fundamental entre la teoría de los actos de habla de Austin Searle y la gramatología terribiana tal como lo dejan ver ya estos apelativos mismos actos de habla y gramatología digamos lógica o teoría de la escritura se puede examinar la confrontación programática que muestran entre los privilegios respectivos de la economía del habla y de la economía de la escritura como matriz desde la cual examinar y determinar el funcionamiento de la significación y del lenguaje en general va a hablar todavía del modo como extienden esto a la comprensión de la experiencia en efecto ya Austin cuya gran originalidad está en asociar un hacer al decir en el lenguaje es decir poniendo una atención única y novedosa a la serie de condiciones performativas necesarias y circunstancias adecuadas para el éxito de lo que llama actos locutivos y locutivos y perlocutivos poco importa lo que no conozcan estas cosas hace del habla de la lengua oral Austin su campo prácticamente exclusivo de interrogación cabe insistir e insisto porque creo que hay que ser justo aquí con la gran originalidad que tiene la teoría de Austin que es mayor su modo de enriquecer el análisis lingüístico suplementando la atención a las afirmaciones a los statements mediante su atención a lo que va a llamar performativos instancias donde la expresión es parte de la acción es decir en las que decir algo es hacer algo o en las que mediante un decir algo o al decir algo estamos haciendo algo su análisis paciente de las circunstancias adecuadas para que un performativo sea exitoso para que haga lo que dice con la teoría residual de las de los fracasos de los actos de habla de lo que llama infelicities su manera de demostrar que en la diferencia entre las expresiones constativas entre las afirmaciones si ustedes quieren y las performativas en realidad los criterios propios del éxito o los fracasos de los últimos es decir de los performativos se aplican ya a los constativos es decir produciendo una inversión entre lo central y marginal si ustedes quieren que sin duda ejercía un atractivo su consiguiente interrogación profundizada de lo que puede significar hacer algo junto al decir algo que lo lleva a esta diferenciación entre los actos locutivos he dicho muy rápidamente expresar el sentido y locutivos que es la fuerza convencional de decir algo hiperlocutivos que es el efecto que suscita el decir algo en fin el rechazo mismo de Austin a toda supuesta realidad espiritual desde la expresión lingüística otro lugar decisivo de acuerdo con Derrida todo ello creo que es importante insistir constituye uno de los estudios más originales de filosofía del lenguaje contemporáneo cuyo impacto sobrepasa hoy con creces los límites metodológicos y epistemológicos de la llamada filosofía analítica ahora reconocido lo anterior sin embargo creo que se debe continuar reconociendo que a la hora de estudiar la significación esta innovadora teoría austiniana de los speech acts de los actos de habla no presta atención alguno a la economía de la marca escrita mucho menos cuestiona el privilegio de la voz de la foné como matriz desde la cual constituye toda la teoría de la significación del lenguaje incluso cuando Austin instaura hacia el final de cómo hacer cosas con palabras lo que él llama un nuevo comienzo en sus consideraciones sobre lo que significa decir y hacer con el lenguaje no desplaza nunca la tensión hacia lo escrito ni cuestiona la jerarquía o la separación tradicional entre habla y escritura entonces Austin observa cita 22 en el león pedazo dice podemos estar de acuerdo en que decir algo es lo siguiente AA el libro entero está escrito así como siempre operar el acto de proferir ciertos sonidos un acto fonético y que la expresión es una fonación a B siempre operar el acto de proferir ciertos vocablos o palabras esto es sonidos de cierto tipo que pertenecen a y como pertenecientes a un cierto vocabulario en una cierta construcción esto es conformándose a una cierta gramática con una cierta entonación de este acto podemos llamarlo la expresión y la expresión que es el acto de proferir un fen distinto al fenén de la teoría lingüística lo dejo ahí frente a este privilegio claro de la foné como matriz de estudio de la significación Derrida todos ustedes lo saben exactamente bien va a privilegiar entre sus primeros escritos y obras filosóficas precisamente lo que en principio ha sido excluido por la tradición filosófica occidental a la hora de pensar la estructura y el comportamiento del lenguaje en general a saber la economía de la escritura la economía de la marca el estudio y promoción de cuyas características le van a permitir finalmente establecer una concepción de lo que va a llamar archa escritura o huella que subviene la posición jerárquica entre habla y escritura en una lógica de la diferencia de modo que tras hablar de entrada toda la novedad de la teoría de los actos de habla de Austin Derrida va a hacer notar que gran parte de las aporías a las que llegan los valiosos y detallados análisis que hace Austin en cómo hacer cosas con palabras provendrían de su omisión de la economía de la marca o de la huella que se disciende en una tensión a lo gramatológico o a lo grafemático en general Derrida declara lo siguiente cita 24 de la página 5 Dice Austin no ha tomado en cuenta lo que en la estructura de la locución o sea antes de toda determinación ilocutoria o prelocutoria comporta ya este sistema de predicados que denomina grafemáticos en general y que por tanto desdibuja todas las ulteriores oposiciones a las que Austin en vano ha buscado fijar la espertinencia pureza rigor Tomar en cuenta lo que Austin no toma en cuenta o sea lo que en realidad hace frecuentemente implicaría al menos tres pasos decisivos o implica la obra de derrida en primer lugar consiste en volver la atención a lo escrito como esfera de lenguaje que no podría ser pensado como una simple duplicación o representación del habla y dejado consecuentemente de lado como marginal parasitario para precisar los rasgos específicos que definen su economía o operación simplemente menciono algunos de los rasgos específicos que tiene el escrito que son importantes en este debate en primer lugar que se trata de una marca que queda y que como tal no agota su fuerza en el momento de su primera inscripción que puede repetirse y seguir activa en la ausencia del sujeto que la prefirió en segundo lugar que comporta por consiguiente una ruptura con su contexto de primera inscripción con la presencia que organiza su inscripción incluida la intención o el querer decir original del emisor y en tercer lugar que esta fuerza de ruptura se debe al espaciamiento que constituye al signo escrito es decir al surgimiento y a la economía de la marca como tal les decía que ese es el primer paso que consiste en poner atención al escrito el segundo paso aquí consiste en acceder que estos rasgos los que definen la economía y la operación de la escritura son en realidad constitutivos del lenguaje y de los sistemas de signos y de allí que en un tercer paso es decir un paso que toma en serio el condicionamiento lingüístico de la representación y la experiencia se concluye que estos rasgos regirían en último término la producción de la significación y el estatuto de la experiencia como tales en lo que resulta sin duda más provocador y polémico de la gramatología generalizada Derrida agrega respecto a los rasgos que hicieron en la economía del escrito los siguientes y los 25 dice estos rasgos de la escritura son generalizados estos valdrían no solo para todos los órdenes de signos y para todos los lenguajes en general sino también más allá de la comunicación semilingüística para todo el campo de lo que la filosofía llamaría la experiencia incluso la experiencia del ser la denominada presencia desde en este momento final de promoción de la economía grafemática donde si bien se conservan los rasgos y ser nidos analíticamente en la operación de la escritura se desplaza su posición al habla mediante la imposición de una concepción generalizada de la huella de la visión sobre lo que me olvidaba llamar la hacha escritura situándola como fundamento lo originario de la posibilidad de significación y experiencia imagino que la mayoría de ustedes conoce la realidad aquí pero para aquellos que no lo conocen voy a decirlo muy rápido la idea es que si uno necesita un acto originario de significación en una concepción estructural diferencial de la significación no se puede nunca lograr ese acto originario pues para tener un primer momento de significación que surge la diferencia de un sistema no requiere el sistema ya constituido es una manera muy rápida de explicarme por qué finalmente siempre surge una lógica de diferencia cuando uno apela algo así como un origen de la significación pero eso ha dicho muy raro ahora bien ante todo esto que hubiera resumido o esquematizado de una manera un poco grosera como el triple gesto del movimiento de constructivo del bibliano frente a la concepción tradicional de las relaciones entre habla y escritura ser va a reaccionar de manera particularmente irritada descalificándolo como una mistificación absurda de la escritura una especie de neocarbalismo si ustedes quieren y desplegando ser su propio abc de la escritura para explicarle a la realidad lo que no ha entendido o sea ustedes hay que vamos a explicar lo que es la escritura para corregir lo que considera errores evidentes e ingenuos de la realidad al respecto constituyendo este uno de los lugares de incomprensión mayor entre las partes en este debate y es que en principio antes de ocuparse de la política de Derrida con Austin la renovación que hace CERN mismo de la teoría de los speech acts lejos de cuestionar o complicar este privilegio del habla o la idea de que la escritura corresponda a una transcripción del habla lo explica y lo endurece así en speech acts CERN establece de entrada un paralelismo entre la pregunta cómo se relaciona el lenguaje al mundo y la pregunta cómo funciona una cadencia acústica fónica significativa entre un hablante y un auditor en el horizonte de su comprensión del lenguaje como comportamiento significativo intencional sometido a reglas CERN es explícito al afirmar que la escritura redonda es simplemente una especie de transcripción de lo que ya entrega el habla es lo que precisa en su respuesta de verdad donde les adelantaba que despliega su propio ABC de la escritura explicando la verdad que si se insiste en buscar un rasgo distintivo entre el habla y la escritura este rasgo está en la permanencia relativa de los signos escritos en el tiempo frente al habla serán precisa lo siguiente cita 27 el rasgo distintivo más importante es la relativa permanencia del texto escrito sobre la palabra hablada incluso en una era de grabaciones y máquinas tocadiscos el dispositivo primario para preservar las expresiones verbales es la palabra escrita o impresa esta permanencia relativa permite a su vez tanto la ausencia del destinatario como de buena importancia la acumulación de actos lingüísticos en un texto extendido ahora bien la primera confusión que hace Derrida y es importante para el argumento que sigue es que confunde la iterabilidad es decir la repetición con la permanencia del texto frente a este intento de delimitar la especificidad de la escritura frente al habla como la de un simple dispositivo que permite presentar en el tiempo las expresiones orales y frente a la acusación más explícita de confundir la iterabilidad con la permanencia de un texto Derrida va a responder a su vez denunciando la matriz general de comprensión de la escritura como transcripción de la oralidad y del texto como una comunicación de un contenido hablado así como corrigiendo la idea de la permanencia que impone Quisser por lo que Derrida va a llamar la restancia lo que le ha llamado ya restancia en su artículo sobre hostia esto es ante la acusación de que confunde permanencia con iterabilidad con repetición Derrida aclara que ninguna parte habla de permanencia sino de restancia no presente una expresión dice que una expresión es una expresión paradoja restancia no presente que pone incursivas justamente para llamar la atención sobre la tensión entre la repetición y la transformación de significación que supone la sobrevida del escrito Derrida concluye respecto a lo siguiente la cita 29 y la página 6 dice sin duda la permanencia o la sobrevida del documento scripta manual cuando y en la medida siempre relativa que tiene en lugar implican la iterabilidad o la restancia en general pero a la inversa no es cierto la permanencia no es un efecto necesario de la restancia es decir si algo sobrevive por escrito no significa que va a permanecer su sentido muchas veces su sentido se va a transformar iría más lejos la estructura de la restancia que implica la alteración hace imposible cualquier permanencia absoluta hay por último incompatibilidad entre restancia y permanencia se toca entonces así el meollo del diferento respecto al estatuto de la escritura donde el raro distintivo de la estabilidad de la permanencia que supone Searle es opuesto por Derrida con la alteración en la repetición de la restancia la cual va a ser extensiva luego como condición de posibilidad de la significación en general pues este diferento depende en último término del poder y el alcance que asignan cada uno a la intencionalidad y a la saturación del contexto para ponerle límites a la significación y mantener la significación estable en el tiempo y con ello me desplazo entonces al tercer ámbito de desacuerdo que quiero hablar esto es a lo que tienen ahí a partir de la página 6 como la confrontación semántica entre el poder y alcance de la intencionalidad y la saturación del contexto pues ya la lectura que realiza Derrida de Austin hace notar que si sus análisis suponen siempre un valor de contexto determinable ello está directamente relacionado al rol que asigna a la conciencia intencional presente la que controlaría el movimiento de significación asegurando la estabilidad del sentido Derrida observa cita 30 a las dos rápidos esta presencia consciente de locutores o receptores partícipes en la organización de un performativo su presencia consciente e intencional en la totalidad de la operación implica tecnológicamente que ningún resto escapa a la totalización presente ningún resto ni en la definición de las convenciones requeridas en el contexto y término lingüístico ni en la forma gramatical ni en la determinación semántica de las palabras empleadas ninguna polisemia irreductible es decir ninguna diseminación que escape al horizonte de la unidad del sentido frente a las pretensiones a su vez Derrida replicará más ampliamente no sólo que la escritura funciona y debe poder seguir funcionando ante la desaparición de la intención presente sino que ello es también extensivo a los actos de habla donde la intención que ciertamente existe no podría controlar todo el movimiento semántico ni saturar el contexto en principio retomando la economía de la escritura como matriz de la filosofía del lenguaje de verdad hace ver lo más evidente es decir que en la escritura la posibilidad de ausencia no es sólo la del destinatario sino también la del emisor del querer decir o la intención inicial del autor el paso siguiente lo que constituye estas alturas un gesto predecible es extender esta economía del deforme de la intención y la apertura del contexto a la semántica de los actos de habla como tales de realidad observa cita 33 la categoría de intención no desaparecerá la categoría de intención no desaparecerá tendrá su lugar desde este lugar ya no podrá controlar toda la escena y todo el sistema de enunciación la primera consecuencia será la siguiente va a dar esta estructura de iteración la intención que anima la enunciación jamás será de punta cada un presente a sí mismo y a su contenido la iteración que la estructura a priori introduce una desicencia y una rotura esencial sobre todo esta ausencia esencial de intención en la actualidad del enunciado esta inconsciencia estructural si ustedes quieren prohíbe toda la saturación del contexto con todo no sacaría como consecuencia que no hay ninguna especificidad relativa a los efectos de conciencia de los efectos de habla por oposición a la escritura en sentido corriente tradicional que no hay ningún efecto performativo ningún efecto del lenguaje ordinario ningún efecto de resencia en el acontecimiento discursivo speech act no se trata entonces de decir que no existe una especificidad propia de los actos de habla que puede ser diferenciada aquella en la escritura en sentido restringido pero ya la iteración la repetición constitutiva en el lenguaje es decir lo que alguien como ser llamaría la regla es decir lo que nosotros simulamos de manera como una repetición que permite que el performativo como tal tenga lugar en la teoría de los actos de habla mostraría que hay algo en el lenguaje que no responde directamente a la intención del hablante imponiendo un desborde estructural a la autopresencia del sujeto como origen pleno de su decir de su intención es lo que por añadidura impide saturar el contexto controlado intencionalmente manera de controlar a su vez el movimiento semántico de la expresión la cual puede ser siempre desplazada e inscrita en movimientos suplementarios esto es lo que va a rechazar y por razón también que el consultoría su manera de reformular los actos de habla frontalmente ser quien si en principio va a afirmar que la intencionalidad funciona de manera idéntica en la escritura que en el aula concibe la significación del lenguaje en general como una performance sometida a reglas que prácticamente citando que realiza la intención de un emisor en su réplica de Rydal Searle corrige de la siguiente manera dice 34 me parece evidente que el argumento de que el autor y el receptor intencionado pueden estar muertos y el contexto desconocido olvidado no muestra en lo más mínimo que la intencionalidad está ausente de la comunicación escrita al contrario la intencionalidad juega exactamente el mismo rol en la comunicación escrita que en la hablada plays exactly the same role in written as in spoken communication lo que difiere en ambos casos no son las intenciones del hablante sino el rol del contexto de la expresión en el éxito de la comunicación para comprender esto preguntémonos qué ocurre cuando leemos el texto de un autor muerto incluso entonces no hay manera de escaparse de la intencionalidad porque definición una oración significativa es simplemente una posibilidad encarnada del correspondiente acto de habla intencional porque la palabra significativa es simplemente la posibilidad del acto de habla correspondiente intencional comprenderlo es necesariamente saber que cualquiera que lo haya dicho y significado ha operado este acto de habla determinado por las reglas del lenguaje que da a la oración su sentido como en otras ocasiones la forma y el alcance que toma esta réplica en desacuerdo con Derrida están dictados más que por una defensa particular de las posiciones de Austin por la reformulación propia de la teoría de los actos de habla que hace Searle en cuyos Speech Acts define explícitamente de entrada y repetidamente la obra que vimos muy anterior a este debate que el lenguaje en general y los actos de habla como matriz de la filosofía del lenguaje el lenguaje en general digo es una performance intencional sometida a reglas cuya comprensión consiste antes que nada en comprender cabalmente la intención del emisor ciertamente Searle y de manera incluso más enfática que Austin va a reconocer que la significación de los actos de habla implica algo más que la intención individual de un sujeto pues supone la convención propia de todas esas reglas del lenguaje que él extrae de los comportamientos de habla pero no ven esta convencionalidad legal que sobrepasa la intención individual como una posibilidad de producción de sentido autónoma más allá de la intención que puede haber acompañado y puesto en escena de habla sino que la sitúa todo este ámbito legal tradicional convencional como un simple horizonte de legalidad común que permite la comunicación intencional de realidad por su parte quien se siente falseado en sus posiciones va a enfatizar una vez más la imposibilidad de plenitud intencional y salvación del contexto tanto en la escritura como en el aula para terminar aclarando que ello no implica un libre juego de los significantes o que el discurso pueda decir cualquier cosa de una barbaridad por supuesto como se ha caricaturizado a menudo la lectura deconstructiva o la deconstrucción en general así si hace que nada tras marcar su acuerdo provisorio en que la función intencional es la misma en la escritura que en el aula marque inmediatamente su desacuerdo respecto a cuál es esta función la misma en la escritura insistiendo en que no hay plenitud intencional si reconoce que no habría manera de escapar a la intencionalidad no dice habría frase escrita oral que sea plenamente significativa de manera intencional y lo resume de siguiente modo cita 39 página 8 lo que está en cuestión aquí a partir de Husserl y contra él es precisamente la plenitud del sentido intencional y del querer decir y todos los valores de conciencia, presencia e intuición originaria que organizan la fenomenología es este exceso de la significación frente al control intencional dado desde ya como les decía por el componente imperativo repetitivo de toda la legalidad en el lenguaje lograría que la hipótesis de CERN de que el sentido consiste en entender plenamente la intención al querer decir de un autor no se sostenga máxime si el autor está ausente de allí que cuestionando una vez más la lógica de exclusión de lo aparentemente parasitario de realidad haga ver que si la corrupción de la relación entre intención es decir es siempre posible como lo reconoce el mismo CERN ello debió haberlo hecho incluir esta posibilidad como constitutiva del proceso del lenguaje de la significación y del mismo modo que la significación no puede ser controlada por la intención no podría ser limitada o cerrada por la saturación del contexto esto es al pasar de la intención a la concepción solidaria del contexto si CERN marcaba la diferencia entre el lenguaje oral donde el contexto está presente y por lo tanto puede controlar la significación del lenguaje escrito donde el contexto no está presente y por lo tanto es más problemático de realidad impone una serie de correcciones partiendo en términos amplios por la observación de que se debe redefinir la idea general de contexto a partir de la constatación de los siguientes cita 40 dice todos signos lingüístico no lingüístico hablado o escrito en el sentido corriente de esta posición en una pequeña gran unidad puede romper con todo el contexto dado engendrar al infinito nuevos contextos de manera absolutamente no saturada esto no supone que la marca valga fuera del contexto sino al contrario que no hay más que contextos sin ningún centro en el traje absoluto luego en el entendido de que nunca se puede reconstituir totalmente un contexto se hace ver que la determinación de la objetividad e incluso del valor de verdad dependen del contexto fijado lo que por lo demás no desacredita la verdadera idea es lo más mínimo ni la objetividad ni la verdad y que por tanto toda la constitución de contacto de contexto perdón no es solamente un asunto teórico sino que tiene resonancias sociales éticas políticas etc. Finalmente perdida sentencia la teoría del lenguaje no puede obviar esta inestabilidad del contexto y movimiento de recontextualización al punto concluye cita 41 que una de las definiciones de lo que llama deconstrucción sería el esfuerzo por tener en cuenta este contexto ilimitado por la atención más viva y amplia posible al contexto y por tanto a un movimiento incesante de recontextualización lo que no quiere decir que todo valga o que nada valga si ustedes quieren que se esté promoviendo una indecibilidad en medio de un juego infinito de los signos sino que se debe aceptar que la teoría no puede exaltarse el momento de la decisión del contexto o de la decisión en medio de la determinación como diría un amigo de algunos de ustedes aquí hacer de la vacilación una decisión Derrida dice lo siguiente cita 42 nunca he creído y nunca he hablado de una total libertad de juego o indecibilidad y un poco más adelante desde todo lo anterior cita 43 una decisión solo puede venir más allá del programa calculable que distribuiría toda responsabilidad al transformarla en un efecto proclamable de causas determinadas no había responsabilidad moral o política sin esta prueba y este pasaje por lo indecibilidad Derrida frente a las argumentaciones de Selva establecer una clara diferenciación que bastante precisa en medio de lo que Selva amalgama como indeterminación e indecibilidad haciendo ver que la primera es decir la indeterminación no forma parte ni de sus conceptos ni de su vocabulario es decir todo lo contrario que para que haya indecibilidad e indecibilidad es un pacto para que se pueda decidir entre lo indecidible tiene que haber determinación no indeterminación si las cosas son indeterminadas no podemos decidir porque no hay alternativa tiene que haber opciones para decidir y por lo tanto determinación no indeterminación cita 44 explica eso dice para que las estructuras de indecibilidad sean posibles y por tanto de decisiones y así de responsabilidades hace falta que haya cierto juego de la diference de la no identidad no de la indeterminación sino de la diference de la no identidad así en la determinación misma la diference no es la indeterminación la indeterminación eso es parafraseando a ser de modo que este pensamiento de lo que excede a la intención del contexto no saturado y de la diferencia irreductible no constituye un relativismo un escepticismo ni siquiera impone la idea de que el texto suspenda la referencia al mundo a la historia a la realidad u otro como se acusa muchas veces a la filosofía derridiana sino que busca constituirse como un pensamiento responsable susceptible de asumir las consecuencias de las decisiones en medio de estas determinaciones indecidibles pues en último término todo se juega entonces en una decisión en medio de las reglas del lenguaje y de los contextos decisiones que son también estilos de representación como vimos al comienzo y con ello para terminar me desplazo al último punto que quisiera tratar hoy a lo que tienen a partir de la página 9 arriba como la confrontación estético-quistemológica sobre el estatuto de la ficción en su relación con la significación al lenguaje y la experiencia Esto es un último o cuarto ámbito de ese acuerdo decisivo entre Hoskinson y Derrida sobre el cual quiero llamar la atención conciende al estatuto epistemológico de la ficción y su relación con la significación del lenguaje la experiencia y la representación pues si los teóricos de los speech acts consideran a la ficción como parasitaria de la no ficción con la consiguiente posibilidad de exclusión metodológica y terminan poniendo el criterio de reconocimiento de la misma es decir de la ficción en la intención del autor o emisor uno de los intereses sostenidos del movimiento deconstructivo es mostrar los condicionamientos ficcionales irreductibles de todo discurso incluido el filosófico condicionamiento ficcional que uno podría hacer ver ya más allá de la deconstrucción derridiana constituye la posibilidad de la representación y de la experiencia como tales y bien en este horizonte de la disputa a la hora de comprender la posición y también de ser justos con la gran originalidad que tiene la teoría de los speech acts lo primero a tener en mente es el trasfondo de pensamiento sobre la ficción en Inglaterra con el cual se mide y frente al cual innova la teoría de los santos de habla pues en la tradición inglesa moderna ni se había simplemente prolongado la teoría gorgiana del engaño y la consiguiente expulsión platónica de la ficción de las bolis ni se había hipostaseado al rescate aristotélico de la ficción sustentado en lo que sería la necesidad y universalidad de la misma que la hace más filosófica la ficción que la literariedad y la particularidad de la historia factual ni tampoco se había asumido o se había constanciado modernamente la larga transformación posterior del concepto de verosimilitud para definir el estatuto metafísico de la ficción como un híbrido a medio camino entre la verdad y la falsedad en vez la tradición inglesa moderna vio surgir una posición original que al mismo tiempo que subvertía la articulación tradicional entre ficción y no ficción ponía el momento de discriminación de la ficción como tal en una no en una evolución de la física pero tampoco en la intencionalidad del autor del episodio sino que ponía el reconocimiento del estatuto de la ficción en una actitud propia del receptor de la obra es lo que resume una fórmula consabida que ustedes deben conocer de Coleridge al comienzo de la biografía literaria de 1817 donde define la ficción como una suspensión voluntaria de la incredulidad a willing suspension of disbelief en referencia explícito al estatuto que tenía la poesía en su época lo decisivo de esta posición entonces es que explica el estatuto de la ficción a partir de lo que sería una suspensión temporal de las facultades críticas y de las creencias del receptor incluida la creencia en el realismo y la lógica de modo que pueda abrirse a las propuestas de la imaginación de experiencia y representación que le da la imaginación que pueda acoger temas y circunstancias propias de los hechos de ficción que no han sido tomados necesariamente de la realidad habitual pudiendo incluso contradecir nuestra experiencia realista del mundo si las premisas del realismo son en parte conservadas en esta posición inglesa moderna en la medida en que se supone en una creencia de base del mundo con la consiguiente descreencia espontánea que activaríamos frente al que cuestiona esa base la ficción aparece como una interrupción momentánea de tal experiencia realista que se activa gracias a un acuerdo que otorga el receptor de la obra ahora bien confrontados a la inercia de esta concepción subgéneris de la ficción los teóricos de los speech acts efectuarán al menos dos correcciones mayores frente a esta teoría de la suspensión momentánea de la incredulidad en primer lugar harán del estatuto de la ficción una instancia parasitaria lógicamente dependiente de la no ficción bajo el modelo más general de la dependencia de lo no serio de lo serio asunto que ya se verifica claramente en Austin en cómo hacer cosas con palabras y en segundo lugar cuando se trata de reconocer este estatuto fictional del discurso pondrán el énfasis no en la actitud del receptor sino en la voluntad de decir del autor asunto que se verifica claramente y que ustedes comprenderán estas acturas es más ampliamente solidario el privilegio que otorga ser masivo a la intencionalidad del emisor a la hora de determinar la significación del lenguaje ya Austin entonces en medio de su discusión de las condiciones para que los actos de habla sean afortunados felices excluye la consideración del lenguaje de la ficción de su tratamiento como un uso parasitario explica lo siguiente me cita 46 en tanto expresiones nuestros performativos reciben también otros tipos de malas que infectan todas las expresiones y también estos aunque de nuevo se podría incorporar en una consideración más general los hemos excluido ahora deliberadamente a pesar de que podríamos haberlo excluido nos hemos dejado fuera me refiero por ejemplo a lo que sigue una expresión performativa estará por ejemplo de una manera particular de un plan vacía si es dicha por un actor en el escenario o introducida en un poema o hablada en un soliloque esto se aplica de manera similar a cualquier y toda expresión que no es usada seriamente sino en maneras parasitarias de su uso normal maneras que quedan bajo la doctrina de las decoloraciones del lenguaje todo ello se excluye de consideración nuestras expresiones performativas afortunadas o no deben extenderse entenderse perdón como surgieron en circunstancias normales Serd a su vez en su respuesta de realidad precisará que es la dependencia lógica que tendría la ficción de la no ficción lo que le daría este estatuto parasitario que lo conoce Hostey y es que entretanto precisamente bajo el título del estatuto lógico del discurso de ficción que es este artículo The Logical Status of Fictional Discourse desde el año 75 un par de años antes de esta polémica Serd había hecho un esfuerzo por precisar cuáles serían las condiciones y las reglas de lo serio que no cumpliría la ficción definiendo la ficción como una instancia donde lo que llama las convenciones horizontales de la ficción rompen con la relación vertical entre lenguaje y mundo y poniendo para añadidura todo el peso del reconocimiento de la ficción en el discernimiento de la intención del autor explico un poco esto antes de terminar el artículo de Serd a estas alturas es un clásico en todo caso en los estudios de la aplicación de la filosofía analítica a la literatura se habla reconociendo que para la teoría de los actos de habla específicamente para la versión que da Serd de la misma que una versión regulativa el discurso de ficción parece imponer una paradoja dice en realidad que hay una paradoja como yo que propone esta teoría de las reglas del lenguaje para los actos de habla pues las palabras y las oraciones preservan en la ficción su significación ordinaria y sin embargo no cumplen con las reglas de la enunciación que extraen la teoría clásica de los fichas si yo aplico las reglas que dice Austin en realidad todas se cumplen y sin embargo este discurso no es el mismo se pregunta lo siguiente cita 48 como puede ser el caso de que las palabras y otros elementos de la narración ficcional tengan a la vez sus significaciones ordinarias y con todas las reglas que vinculan tales palabras y otros elementos y determinan sus significados no sean cumplidos ante esta paradoja que insiste es una paradoja aparente se propondrá una solución donde el estatuto de la ficción se reconoce en lo que sería una simulación impersonal del autor con una serie de condiciones convencionales que rompen con la relación habitual entre el lenguaje y el mundo en principio afirma lo que ocurre en la ficción es que el autor cita 49 pretende hacer una afirmación o actúa como si estuviese haciendo una afirmación o imita el hacer una afirmación acción a que lo lleva a una serie de conclusiones así en términos de la conceptualidad de los performativos establece 150 mi primera conclusión es esta el autor de una obra de ficción pretende operar una serie de actos ilocutivos normalmente de tipo representativo o sea piensen actos de habla de tipo representativo afirmaciones sobre el mundo etc. luego si pretender es un verbo que denota intención su segunda conclusión es que el criterio de identificación de un texto de ficción reside en encontrar las intenciones y locutores las intenciones del acto de habla del autor en tercer lugar si el discurso serio hay ciertas reglas adicionales que relacionan las palabras y las oraciones con el mundo cita 51 lo que hace a la ficción posible dice ser es un conjunto de convenciones extralingüísticas no semánticas que rompen la conexión entre las palabras y el mundo establecidas por las reglas tradicionales mencionadas más ampliamente agrega ampliando este punto fundamental cita 52 la cuarta conclusión de esta sección entonces es sobre el desarrollo de la tercera las operaciones pretendidas de actos inocucionarios de actos de habla que constituyen la escritura de una obra de ficción consisten en operar actualmente actos expresivos con la intención de invocar las convenciones horizontales propias de la ficción que suspendan los acuerdos y locucionarios de los actos de habla normales de las expresiones se dan cuenta que si ser termina por invertir la idea de kolenich poniendo el peso del reconocimiento en la intención del autor no en una actitud o en una condescendencia del receptor y haciendo del efecto de la ficción una suspensión de la creencia en el mundo en la relación del lenguaje mundo la suspensión de la incredulidad frente a lo que desborda nuestra representación del mundo todo ello le permite reafirmar lo que sería el carácter parasitario de la ficción frente al lenguaje y al mundo dado se concluye cita 53 en este sentido para usar la jerga de Wittgenstein contar historias es realmente un juego separado de lenguaje para jubilarlo requiere un conjunto de convenciones separadas pero estas convenciones no son reglas semánticas no son reglas semánticas y el juego de lenguaje no está con los juegos y discusiones del lenguaje sino que es parasitario de los mismos de aquí toda la novedad pero también los límites del tratamiento analítico que hace Freud de la ficción la novedad en tanto determina el estatuto de la ficción por referencia a la intención del autor quien simularía realizar una serie de actos de habla de tipo asectivo que sin una parte impone una serie de convenciones que suspenden la operación normal de las reglas que relacionan los actos de habla con el mundo de otra no impondría nuevas reglas semánticas lo que son observaciones agudas es decir no impone la ficción la necesidad en principio de aprender un nuevo lenguaje de allí me parecen los límites de esta teoría de la ficción que depende de una interpretación analítica del lenguaje como medio de comunicación de los lados no de una interpretación sintética del lenguaje como condición de posibilidad de representación inclusive de representantes nunca antes representados como tal todo lo cual lleva a ser a comprender la ficción de la fuerza del lenguaje ordinario y no como un ámbito donde se renueva donde el lenguaje renueva su fuerza y sus capacidades de representación en un cierto sentido aunque solo en un cierto sentido esta es la corrección que le va a imponer de verdad desarticulando la supuesta dependencia lógica que tendría la no ficción de la ficción así como apelando al condicionamiento ficcional de todo discurso lo que lleva nuevamente a precaver contra la idea de que todo vale por una simple asimilación de la filosofía de la ficción el primer paso decisivo es cuestionar la supuesta dependencia lógica de la ficción de la no ficción la relación la relación de orden lógico me ha parecido aquí carente de todo pertinencia cuando se escribe uno no no uno no se podría invertir el orden de la violencia puesto que este orden no es un sentido único como definir o postular lo serio sin referencia a lo no serio todo lo que pretende constituirse sobre un tal supuesto orden o sentido único se arruina inmediatamente como en otras ocasiones derribar hace ver que no se podría establecer una simple jerarquía y operar la consiguiente exclusión de la ficción en vistas al lenguaje serio ni siquiera de manera temporal o metodológica pues la eficacia propia de la ficción estaría ya operando como fuerza en el lenguaje general dicho de otra manera se puede hacer ver que habría un condicionamiento ficcional de todo discurso por mucho que este condicionamiento aparezca en la perspectiva en el vocabulario propio de la realidad es decir en un vocabulario un condicionamiento más retórico que poético de realidad griega lo siguiente el teórico del speech act tendrá que resignarse a la idea de que lo sepa o no voluntariamente o no trata ficticiamente de cosas que están marcadas de antemano por la posibilidad de la ficción como la iterabilidad de los actos o el sistema de la convencionalidad por lo tanto nunca podrá delimitar excepto por otra contra ficción el objeto ficción o el objeto parásico ahora bien el último término de realidad es explícito una vez más al advertir que reconocer este condicionamiento retórico ficcional de todo discurso y de toda percepción del discurso no implica que no exista algo así como el mundo objetivo que sea una quimera proyectada o que todo valga respecto a lo primero al mismo tiempo que amplía su concepto de texto hasta ser prácticamente coextensivo con la experiencia de realidad precave sobre ciertas consecuencias al respecto observa lo siguiente y pongo una cita particularmente provocadora 58 abajo hay una página 10 dice el concepto de texto que propongo no se limita ni a la grafía ni al libro ni siquiera al discurso y menos a una esfera semántica representacional simbólica ideal o ideológica lo que llamo texto implica todas las estructuras llamadas reales económicas históricas socio institucionales en resumen todos los referentes posibles otra manera de recordar una vez más que no hay fuera de texto esto no quiere decir que todos los referentes estén suspendidos denegados o encerrados en un libro como se pretende o como a menudo se tiene la ingenuidad de creer y de acusarme de ello más bien significa que todo referente que toda realidad tiene la estructura de una huella diferencial y que uno no puede referirse a este real sino en la experiencia interpretativa esto último no produce sentido ni lo asume sino en un movimiento de rendido diferencial es decir aplica extiende la experiencia el concepto de diferencial de la significación respecto a lo segundo a sus prevenciones contra el todo vale de realidad que el condicionamiento ficcional o retórico de todo discurso incluido del filosófico que la irreductibilidad de la acción formal o estructural convencional del lenguaje no hace de todo discurso un discurso de ficción en sentido restringido ni diluye las diferencias entre la filosofía y otros tipos de discurso cita 59 no es que yo asimile los diferentes regímenes de ficción no es que yo considere las leyes las constituciones la declaración de los derechos del hombre la gramática o el código penal como novelas solo quiero recordar que no son realidades naturales y que dependen del mismo poder estructural que da lugar a ficciones novelescas o invenciones mentirosas esta es una de las razones por las cuales la literatura y el estudio de la literatura tienen mucho que enseñarnos sobre el derecho y la ley más ampliamente ya saliéndose un poco del cuadro de esta discusión se podría agregar para ir concluyendo que reconocer que todo el ámbito discursivo así como en la experiencia dependen del poder convencional de las formas y las estructuras del lenguaje digo poder convencional y no arbitrario pero es lo mismo es decir convencional porque podría ser otro pero no arbitrario porque el hecho de que sea el que es determina las maneras como nos representamos el mundo digo de que la experiencia esté determinada por ciertas formas de representación del lenguaje explica las razones por las cuales resulta tan decisivo el estudio del estatuto de la ficción como tal de las posibilidades de actuación y de fuerza del lenguaje en relación a las posibilidades de constituir el sentido y la representación esto es lo que parece o simula que se le escapa quien tras todos los análisis que hace en este texto del estatuto lógico del discurso de ficción explicita al final tan en chico o sea con la lengua como en el cachete lo que le parece una pregunta irresuelta en el análisis que él hace y dice lo siguiente es un poco irónico al final pero creo yo pero no vamos a fijarnos la intención ahí cita 60 la última que viene ahí dice dice ser los análisis precedentes dejan una pregunta crucial sin responder por qué tomarse la molestia why taking the trouble dice ser por qué por qué por qué esto es por qué damos tanta importancia y consagramos tanto esfuerzo a textos que contienen actos de habla en general pretendidos como es el caso de la ficción si él reconoce que la respuesta esto no es fácil continúa del siguiente modo dice parte de la respuesta tendría que ver con el rol crucial a menudo subestimado que tiene la imaginación en la vida humana y en el rol igualmente crucial que los productos compartidos de la imaginación juegan en la vida social humana y un aspecto del rol de tales productos juegan deriva del hecho de que los actos de habla serios esto es no ficcionales pueden ser transmitidos en textos ficcionales incluso cuando el acto de habla transmitido no está representado en textos la importancia de la ficción sería que a veces se quedan serios pero no existe dice teoría general de los mecanismos mediante los cuales tales intenciones de actos de habla si ustedes quieran serias son transmitidas por actos de habla pretendidos como en el caso de la ficción bueno no tengo espacio y voy a terminar ahora no tengo espacio para responder de manera medianamente aceptable a estas interrogaciones y desafíos finales que impone Quiser para lo cual tendría que comenzar abordando ya en términos más personales esta pregunta sobre el estatuto epistemológico de la ficción incluida la relación entre las actuaciones poéticas del lenguaje y las actuaciones llamadas ordinarias del lenguaje pero quisiera concluir dando al menos un par de señales adicionales a modo de vías de respuesta lo que equivale a hacer todavía algunas correcciones finales a las propuestas de ser pues si sus preguntas a modo de epílogo devienen particularmente sugerentes sacar las consecuencias últimas de ellas supone poner la creación a la imaginación no tanto como operación de vínculo empírico es decir como una operación que une cosas y es capaz de poner en escena discursos serios parecidos al que hacemos en la vida cotidiana sino a la imaginación como una facultad de creación trascendental de las condiciones de posibilidad de experiencia me explico es decir superando el punto de vista analítico que tiene ser un punto de vista sintético sobre el lenguaje discernir la continuidad entre la ficción y la no ficción no tanto a nivel de los contenidos que es capaz de crear la imaginación sino de las actuaciones formales que es capaz de generar en su trabajo en tanto la imaginación es productora de fórmulas que definen las condiciones de posibilidad de la representación y la experiencia es entonces que lo poético en particular y el estatuto de la ficción al que da pie lejos de aparecer como un uso parasitario del lenguaje aparece como la fuerza sintética básica como una reactivación de la función básica del lenguaje que permite la significación y la representación pues el lenguaje mucho antes de ser útil de comunicación de un mundo dado es una forma de síntesis de las representaciones del mundo que configura una manera compartida de evitarla precisamente en la medida en que socializa o contagia sus formas es decir contagia lo que se llamaría las reglas del lenguaje es lo que hace de la operación poética del lenguaje que no debe identificar si ustedes creen con la poesía como género a pesar de que la poesía es una suerte laboratoria lo que estoy diciendo hace esta función poética del lenguaje no una función suplementaria que vendría a añadirse a los usos del lenguaje ordinario sino algo así como el laboratorio de la experiencia para usar una metáfora cara a la tradición positivista y científica con la cual se está entrando en diálogo aquí el ámbito donde el lenguaje pone a prueba sus comportamientos como condiciones de posibilidad de la experiencia compartida en último término ello supone desplazarse entonces de la perspectiva analítica que tiene la teoría de los speech acts en el contexto de la inercia de la filosofía angroamericana hacia una perspectiva sintética que sostiene parte importante de la filosofía llamada postcontinental desde sus tradiciones postcanteanas hacia una perspectiva de sus tradiciones poststructuralistas a pesar de que algunos de aquí que son las partes de los gobiernos si les digo que el poststructuralismo depende del sintetismo que han quedado en su reloj bueno es decir lo que estoy tratando de decir que supone de alguna manera volver a situarnos donde estábamos al comienzo hoy día en esta pugna entre la inercia de dos grandes tradiciones filosóficas pero me parece que nos podemos situar en esta pugna de manera algo distinta entre otras cosas porque se podría tal vez hacer de esta relación entre la filosofía analítica y la filosofía continental tanto en sus versiones postcanteanas como estructuralistas una relación más fructífera y más amable me parece entre otras cosas porque el estudio del lenguaje requiere efectivamente una colaboración estrecha entre una observación detallada analítica de los comportamientos empíricos de las lenguas y un punto de vista crítico que comprenda tales comportamientos y tal atención la ponga al servicio de un pensamiento de las condiciones de posibilidad de la significación y la experiencia general manera de decir que si lo que he presentado hoy podría resumirse bajo la estructura de un chiste chileno es decir había una vez un inglés un francés de realidad y un norteamericano ser como ustedes saben en estos chistes chilenos la mejor parte se la lleva siempre el outsider que entra al final en este caso todos nosotros latinoamericanos que como diría Borges no tenemos por qué asumir todas estas tradiciones como inercias fijas es decir no podemos podemos asumir la continua universal sin complejo de las tradiciones fijas y de la genealogía cerrada frente a las cuales tenemos que tomar partido excluyente lo menciono esto último porque me parece que no es indiferente al hecho de que Limited Inc cuyos originales inglés este es el original francés se publicaron hace ya varias décadas como 40 años no se haya traducido en el centro sino que se haya terminado apareciendo aquí en Santiago de Chile que esta unidad que confronta estas dos tradiciones filosóficas mayores haya tenido que esperar hasta ser traducida por la mano diestra insisto de Javier Pavés y publicado cuidadosamente por Pólvora Editorial es verdad desde esta perspectiva que genera el descentramiento en que nos encontramos que este libro puede realizar una reacción productiva más interesante entre los speech acts y la gramatología que lo que fue algo así como el impacto fallido entre filosofía analítica y filosofía continental digo una reacción que más allá de tomar partido o establecer devocionarios alternativos por las figuras que entran en este debate reanuden el juego y la apuesta del mismo haciéndose cargo sin prejuicios más bien con otros prejuicios habría que decir de la serie de desafío filosófico que impone este desacuerdo activo bueno con esto voy terminando espero que haya logrado un sano equilibrio entre presentar el libro a aquellos que no conocían el debate y tratar de decir algo de los problemas que si están informados de la filosofía de los speech arts y de la gramatología de Lidiana solo me queda agregar que ahora tienen que comprar el libro eso sería porque yo aquí estoy en condición de presentador de este libro agradezco nuevamente a Pórvora por esta oportunidad tan única que hicieron trabajar sin duda porque no tenía para nada fresco estas lecturas pero esta oportunidad única de presentar un libro mediante una conferencia una situación poco habitual y le agradezco a todos ustedes por haber venido y como les digo estamos aquí por este libro así que ahora estáis afuera esperando muchas gracias